¡LINK START! ¡Alvheim Online! ¡Bienvenidos a Arvheim Online! Vamos a hacerla trabajar un poquito nuestra tarjeta gráfica a ver qué tal tanto esfuerzo hace Esto más que nada es una demostración para que sepan de qué va el video Como pueden ver ahorita, ahí salen... Están que aumentan los números, como pueden ver La temperatura de mi tarjeta gráfica, uso del CPU, nombre de la tarjeta gráfica Consumo de memoria de video, etc, etc Y bueno, ahí podemos ver un poco de trabajo Y bueno, este... Vamos a... ¿Cómo instalar? Bueno, procedimiento, cerramos el SWATR Utils antes que nada Miren, hay dos programas que se tienen que usar para esto Como les digo, esto es una extensión, es decir Estos dos programas son necesarios para que funcione la extensión del sensor Y nada, vamos a instalar el GPU Z Que es básicamente lo que se encarga de... De nuestras aplicaciones gráficas Y bueno, en este caso yo lo voy a dejar en el disco C Y bueno, este... Una aclaración, no cierres el GPU Z Es decir, el SWATR Utils necesita que eso esté abierto Solo minimizalo Eso se va a ocultar dentro de tu barra de tareas Y nada, vamos a instalar el Hardware Info O el HW Info En este caso, ahí este... Vamos a dejar en la ubicación por defecto Y vamos a también a ejecutar el Hardware Info En este caso ponemos Sensors Only Y le damos a Run Y bueno, nada, también minimizas eso de ahí Y seguimos, ¿no? Ahí salen algunos datos de nuestra placa madre Procesador, RAMs, de todo Un disco duro Bueno, sí Ahora para instalar el Sensor.Extension Los que tienen la Update 1.6 Ya no tienen que instalarlo porque viene dentro Y los que tienen el Hardware Hacen los pasos de ahorita Bueno, este es el formato del plugin Que es un NVG Básicamente ese es el plugin del Sensor.Extension Y para instalarlo de forma manual En caso tú seas de los antiguos suscriptores Es decir, para los antiguos Esto probablemente sí sea necesario Porque esto no viene incluido dentro del RAR La instalación RAR Entonces podemos añadirlo Y prácticamente sería como si tuviéramos la versión 1.6 No tenemos nada que envidiar del instalador Excel Y nada, vamos al escritorio Donde dejé esto de aquí Listo, plugin instalado exitosamente Eso sumado a los otros plugins web Al WebWidget y al ImagineWidget Toda esa nota Y listo Queda igualísimo Nuestros RAR utils Bueno, como les dije Tengan abierto estos dos programitas Que son necesarios Porque lo que hace el Sensor.Extension Es agregar dos librerías más Vamos a configurarlo Y ahí les voy a explicar para qué sirve Bueno, tengan esos programas abiertos Como les dije Y nada, configurar Primero que nada Vamos a crear un clic derecho Y vamos a crear eso de ahí Este... Un widget Y ahora vamos a crear un item Vamos a editar ese item Y vamos a escoger tipo de dato En este caso El i5 Yo lo he asignado manualmente Un custom Un miscellaneous data Y en el update parameter Puse i5 Y vamos a poner el procesador En este caso Vamos a crear un nuevo item Y vamos a agregar Uso del CPU Y en este caso Vamos a ponerle un histograma Yo creo que sea histograma Y bueno, este... A ver, por aquí Creo que está en Hardware Info Y vamos a darle a... Vamos a buscar Bonito Ahí debe haber algún dato de consumo Yo les voy a indicar cuál es Core Max Ya lo encontré No, este... Ese no es Creo que me parecía... No, ese... Total CPU Sage Es de eso Total CPU Sage Eso ahí... Miren cómo está Ahí... Dice la ubicación exacta del plugin En caso no lo hayan visto bien Y ahora le dan a Resize Porque está muy chiquito la verdad Y no, no está del mismo tamaño Yo creo que está un poquito más amplio Vamos a darle a Resize de nuevo Ya muy grande, muy grande Más chiquito Ahí es mal Ya está Y básicamente no es eso, ¿no? Vamos a estar graduando el tamaño Hasta que, bueno, nos quede a nuestro gusto Ahora vamos a agregar la temperatura, ¿no? Eso también lo obtenemos del Hardware Info Eso sí no se puede obtener del Gio Widget normal Es decir, sin el plugin No se puede obtener la temperatura, la verdad Eso sí es gracias al nuevo plugin Los otros dos datos El dato del uso del CPU Sí se puede, pero... Nada... Ahí estamos Y eso es un dato que, bueno, nos permite cuidar nuestro procesador O saber si nos está chicharrando, la verdad Bueno, ahora vamos a... Quiero encontrar unas imágenes Unos íconos Que es para... Para poner un dibujito, ¿no? Que represente algo de Hardware Ahí creo que había unos íconos que decía HBW De Hardware Y bueno, no es la misma imagen Pero es parecida Y ahora vamos a crear un nuevo ítem Donde voy a poner lo que es el nombre de la tarjeta gráfica En este caso vamos a poner... Bueno... Numérico texto Y buscamos en GPU-Z Entonces no quiero esconder estos datos Bueno, ahí sale NVIDIA GeForce, ¿no? Está en la sección de arriba La primera del GPU-Z Ahí sale Card... Card Name Crow Bueno, ya le dimos un pequeño Resize al máximo Y ahora vamos a poner Temperatura Pero esta vez de la tarjeta gráfica Y nos seguimos dando un par de Resize hasta que nos quede a nuestro gusto Bueno, ahora vamos a crear un Custom Text Y vamos a escribir manualmente GPU Para crear un apartado ahí de... Especialmente que sea de... De la carga que tiene este nuestra... Nuestro procesador de la tarjeta de video O Graphic Process Unit De ahí viene la palabra GPU Y bueno... Ahora vamos a crear un Histograma Ahí voy a poner el GPU-LOAD Está dentro de CPU-Z Y esa nota nos va a servir para saber cuánta carga está teniendo nuestro procesador gráfico Y una cosa que me estaba olvidando El Histograma Al menos en este... En lo que es el GPU-Z Hay que poner un Update para meter Si queremos tener Histograma Y ahí por ejemplo hay un Example, un ejemplo Y pegamos eso en el Update Eso significa de 0 a 100 Que es de 0 a 100% Y como está trabajando en porcentajes Es apropiado usar ese número Y ahí vamos a hacerle un pequeño Resize Para que nos quede más o menos Bueno, también ahí vamos a poner de nuevo el... El mismo valor, pero en numérico O sea, ya no en Histograma sino en numérico Para que también lo podamos entender en porcentaje nosotros El Histograma más o menos es para que veamos En un lapso de tiempo si hubo altas o bajas en el consumo de nuestra... De nuestra tarjeta, ¿no? Y ahí ya con... Con este porcentaje ya tenemos algo más preciso Bueno, ahí hay una forma Resize en Customize Que puedes ajustar el tamaño como quieres Pero está igual, no es necesario ajustar nada Ahora vamos a crear el RPM Que es este... Revolutions Per Minute, creo, o algo así Este... Es la cantidad de veces que hay giros, ¿no? Por minuto en... El ventilador, ¿no? De nuestra gráfica Y ahí sale RPM Ahora vamos a crear una nueva... Una nueva row o una nueva columna Y vamos a poner VRAM Eso va a ser un Custom Text también En el update parametrar no va a ser igual como antes Espérense, primero quiero graduarlo un poco Ahora sí Vamos a crear... Eh... VRAM... Usada Que vamos a ponerle Histograma Y tenemos ahí Memory Load O Memory User, perdón Y entonces ahí vamos a hacerle... El correspondiente Resize Y ahora sí queremos que nuestro... Eh... Nos muestren megas Cuánto es nuestro consumo Ahí hay una opción que dice... Memory User Pero solamente le cambiamos a Numérico Text, ¿no? Y listo, le damos OK Dice que estamos consumiendo 225 megas de video Pero, en total, mi tarjeta gráfica tiene 2 GB O sea, 2048 megas Por lo tanto, vamos a poner Memoria Total Pero antes me olvidaba Eh... Hay un pequeño error ahí ¿No ven que la VRAM no está que señala nada? Eso es porque me olvidé en el histograma Mmm... Copiar ese valor del 0 al 100 Pero, el valor máximo no es 100 Y no estamos hablando de porcentaje Estamos hablando de megas Así que... Eh... 2048 megas Debería poner como valor máximo Entonces, ahí recién El histograma está que empieza a funcionar Y... Ahora, eh... La memoria total Como íbamos Ponemos numérico texto Y buscamos Un valor que nos diga La memoria total Ahí dice... Mem... Mem Size Ahí sale 2048 Que es la cantidad de megas Y bueno, eh... Nada, ahí... Eso sería todo Y... Bueno, este... Ya tenemos nuestro plugin listo Y bueno, nada, gente Nos vemos en el próximo video Del Swora Este... El Sauno Hasta la próxima El Sauno El Sauno El Sauno El Sauno El Sauno El Sauno El Sauno